Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de SimCity En este video les voy a enseñar las 3 ciudades Que vienen siendo de México Osea, sus creadores vienen siendo de aquí de México Y pues bueno, vamos a visitar la primera ciudad Y comencemos Y pues bueno, aquí está la tercera ciudad más poblada Creada por un mexicano Así que, aquí está Se llama Zeno Con una carita Vamos a ver que tan espectacular es Tiene 3.930.000 habitantes Y todavía le queda mucho terreno Así que podría llegar a mucha más población Vamos a ver Aquí vemos la Universidad Omega La Nuria Casa de Montaña Y no solo eso Esta ciudad es Una de las principales Tiene más Épicos de oro que nada Una colonia Omega Y por este lado Esta otra colonia Omega Vamos Los puertos Tiene muchos puertos Su zona parisina Y Londinense Está muy pequeña Y pues bueno Terminamos con este tubo En esta ciudad Y nos Y pues bueno Aquí está la segunda ciudad más poblada Por otro grado mexicano Tiene 4.329.558 habitantes Vamos a ver Por qué la hace tan poblada Caímos en la noche Así que eso los deja muy espectacular Tiene muchas casas Omega Los puertos estos Aquí está su zona de épicos Mira Hay que mirar abajo Sería padre ver Sims aquí en las ventanas Y pues bueno Universidad Su zona Tokio Su zona Londinense Su zona Y todavía Le queda espacio Para mucha más población Este edificio Como no lo había visto Está muy bueno Y pues bueno Vamos Con la última ciudad más poblada Y pues bueno Terminamos con esta gran ciudad Que es de 5.431.526 habitantes Su zona Londinense Vamos a ponerla así ¿Cómo se ve así? ¡Oh! Aquí está su zona Omega Está enfrente de la ciudad Y después le sigue Edificios épicos Su zona Londinense Está de En el lado centro En la zona centro Y esta ciudad Ya no le queda espacio Pero me imagino Que va a seguir creciendo Entonces Edificios épicos Espectaculares Espectaculares Su puente Omega Y pues bueno Está igual de genial Que las otras dos Pero esta es la más poblada Hasta ahora Edificios Con tantos edificios Quien se imaginaría Y te vuelves loco Con tantos edificios Como esta curva Me ve genial esto Y pues bueno Y pues bueno Con esto Termino todo ¿Cuál de las tres ciudades Les gustó mal? Déjanos en los comentarios Y Síganme En Facebook Suscríbanse al canal Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Hasta un nuevo Próximo video Adiós Próximo video